Bueno, sí, la compañera diputada secretaria Paloma Guillén Vicente. Gracias, señor presidente. Solamente para pedir la inclusión en la programación de la elaboración de los dictámenes de los siguientes asuntos y que se hace un listado en el punto número 5, en lo que tiene que ver con iniciativas, una iniciativa acerca del Tribunal Federal de Justicia Fiscal, que tiene interés y administrativa, que tiene interés y que ya ha sido platicada con usted por la diputada Marcela Guerra, que pudiera ser incluida en la programación de la elaboración de dictámenes, si usted no tiene inconveniente. Es correcto. Bueno, nosotros estamos trabajando sobre el proyecto, informo a la comisión que sobre esta iniciativa estamos trabajando en un proyecto de dictámen. No considerábamos que fuera necesario formar un grupo de trabajo propiamente para esta iniciativa, pero lo podemos hacer, lo queríamos hacer más bien de una manera más económica. La diputada Marcela Guerra. Me refiero al punto número 5, que dicta programación para la elaboración del dictámenes de los siguientes asuntos. Entonces, a mí me gustaría, en aras de lo que usted y yo platicamos, y que estuvieron de acuerdo miembros de la mesa directiva, que se listara precisamente en este punto dicha iniciativa. De acuerdo. Vamos a nombrarlo correctamente. Vamos a poner inciso I. Inciso I. ¿Nos puede dar exactamente el nombre de su iniciativa? En el transcurso del día. En el transcurso del día. Sí. Muy bien. Pero vamos a incluir en el orden del día el inciso I, donde se refiere a una iniciativa de la diputada Marcela Guerra, que alude al Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa, es reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas. Bien. Están de acuerdo en el orden del día. Los que estén a favor sirvan a manifestarlo de la forma acostumbrada. Por unanimidad. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Pero antes, doy a conocer la lista de los que están aquí. Gracias. Se encuentra la diputada Nancy González Ulloa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se encuentra el diputado Norberto Nazario Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD. La diputada María Antonieta Pérez Reyes, del Grupo Parlamentario del PAN. El diputado Agustín Castilla Marroquín, del Grupo Parlamentario del PAN. El diputado Felipe de Jesús Rangel, del Grupo Parlamentario del PAN. El diputado Guadalupe Acosta Naranjo, quien se integra por primera vez a esta Comisión de Gobernación, en calidad de secretario del Grupo Parlamentario del PRD, y a quien le damos la más cordial bienvenida a esta Comisión de Gobernación. Bienvenido, Acosta Naranjo. El diputado Enrique Ibarra Pedrosa, del Grupo Parlamentario del PT. El diputado Gregorio Hurtado Leija, del Grupo Parlamentario del PAN. La diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. La diputada Paloma Guillén Vicente, del Grupo Parlamentario del PRI. La diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI. El diputado Miguel Ángel Luna Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI. La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI. Fíjense con qué énfasis, yo menciono su nombre. Diputado Arturo Zamora, del Grupo Parlamentario del PRI. Así como que hay que… Sí, no va a entenderse mal, no se vaya a malentender. Y mi paisano, Luis Carlos Campos Villegas, del Grupo Parlamentario del PRI. Y el diputado Agustín Torres Ibarrola, del Grupo Parlamentario del PAN. Bien, estamos. Bien, vamos a entrar de lleno al análisis, discusión y en su caso aprobación de los siguientes puntos. Fue remitido con toda anticipación, tanto el Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Gobernación, que fue aprobado en mesa directiva y que constituye propiamente hablando, el conjunto de las iniciativas que hemos catalogado como prioritarias para desahogar en el presente periodo ordinario de sesiones. En tanto que les fue remitido con toda anticipación, pongo a su consideración simplemente dispensar la lectura y si hay algún comentario, abrimos en este momento el espacio para ello. Si no se registrara comentario alguno, observación alguna, entonces sometemos a la consideración de los miembros de la comisión, al diputado Enrique Ibarra, del Grupo Parlamentario del PT. Sí, diputado Ibarra. Gracias, presidente. Brevemente, para solicitarse adicione dentro de los temas pendientes de discusión y votación, lo relativo a una iniciativa que presentó la diputada del PRI del distrito… ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿De qué se trata? ¿Qué decimos? De Jalisco. Ahorita les digo el nombre. Anesela Durán, perdón. Sobre la ley de aeropuertos. Me parece acertada la propuesta, toda vez que ya nos la vamos a poder incluir. Se ha votado ya el orden del… No sé si los miembros de la comisión están de acuerdo en volver a abrir el orden del día. En ese espíritu de armonía y de conciliación, en este punto donde se está viendo… ¿El plan de trabajo? El plan de trabajo. Sí, el plan de trabajo, no para ahorita en la… Ah, muy bien, el plan de trabajo. No, en el plan de trabajo, que fue una iniciativa que presentó la diputada Anesela Durán… Y además es una iniciativa… Sobre el aeropuerto. Sí. …muy interesante, muy importante. Así es, esa es la petición del PT. Muy bien, entonces la incluimos, secretario, en el plan de trabajo. El doble, es la doble maleta también, ¿verdad?, fundamental eso, es un robo en despoblado. Es el caso de la comisión del PT. Bien, entonces, me he saltado la aprobación del acta de la sesión anterior. También fue enviada con toda anticipación. Someto a la consideración de los presentes la aprobación del acta de la sesión anterior. Quienes estén a favor, sí van a manifestarlo de la forma acostumbrada. Por unanimidad. Gracias. Con la adecuación que ha señalado Enrique Ibarra, me permito poner a su consideración el plan anual de trabajo de la comisión de gobernación correspondiente al tercer año de ejercicio legislativo de la 61ª legislatura del Congreso de la Unión. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo de la forma acostumbrada. A ver, la diputada, entonces todavía no lo votamos. Vamos a escuchar una intervención de la diputada Beatriz Paredes en relación con el plan anual de trabajo. Muchas gracias, señor diputado. Yo quisiera comentar en primer lugar que me parece un planteamiento integral que recoge preocupaciones que se han venido dando en el curso de la legislatura. y quisiera señalar que me parecería muy útil, si no en esta sesión, en una próxima, que nos presentara la mesa directiva un cronograma de desahogo, que nos permitiera tener una imagen definición del año legislativo, del año legislativo y de posible cronograma de desahogo de las iniciativas que tenemos para que las que vamos a procesar favorablemente tengamos una idea del procesado y las que tengan una objeción de fondo desde el principio tengamos una precisión que nos permita tener una imagen de lo que legislativamente vamos a producir para la sociedad mexicana. Y donde haya objeciones de fondo, tener algunas sesiones específicas de debate profundo sobre… pero que no se nos acumule por algunas iniciativas en donde tenemos objeciones de fondo, todo el otro conjunto de iniciativas en donde muy fácilmente podemos salir adelante. Es correcto. Entonces, me parece que si la mesa directiva hace un esfuerzo de consultas y armamos un cronograma y, por así decirlo, señalamos las más complejas, podemos ir avanzando muy rápidamente. Y segundo, invitar a la Comisión de Gobernación, a través de los compañeros legisladores que así lo decidan, a que nos acompañen en algunas de las actividades de la Comisión Especial de Migración. La Comisión Especial de Migración está dando algunas batallas y aunque el tema migratorio, en términos del Ejecutivo, corresponde a la Secretaría de Gobernación, en la Cámara son varias comisiones las que se relacionan con el tema de la migración. Y una de las cosas que queremos hacer es iniciar un cabildeo con apoyo de UNICEF y de OEA para el tema de los niños y menores no acompañados que son repatriados de Estados Unidos. Que ya estamos hablando de cifras verdaderamente dramáticas y que son niños que encuentran, no están documentados o saben que sus papás no son documentados, los detienen y los entregan en la frontera norte a veces sin avisarle a ningún familiar o sin tener claro cuál va a ser el destino de ese infante. Nosotros pensamos que hay una serie de violaciones a las convenciones de la UNICEF, de los derechos de los niños, etcétera, y son tareas en donde nos parece que debemos hacer un esfuerzo conjunto. Entonces, solicitarle respetuosamente a la mesa directiva de la Comisión y a los compañeros que formen parte de esta Comisión de Gobernación que se interesen por los temas migratorios, nosotros les haremos llegar informaciones tanto de lo que haremos en la frontera norte en Estados Unidos como en la frontera sur. Las dos propuestas me parecen muy pertinentes. Le voy a solicitar ahora mismo a la Secretaría Técnica de la Comisión de Gobernación que nos pueda preparar este cronograma calendario de trabajo con relación a las iniciativas que de manera prioritaria ya se han definido por este orden del día y, por supuesto, las que se incluyen en el plan de trabajo. En ese sentido, habremos de presentarlas en los próximos días y convocaré para ello a la mesa directiva de la Comisión de Gobernación para presentar un proyecto de calendario, de cronograma, y luego convocar a la Comisión de Gobernación en la siguiente sesión donde tengamos otros dictámenes y ahí someter a consideración o a discusión el cronograma que propone la diputada Beatriz Paredes. Y la segunda propuesta me parece también muy pertinente. Esta comisión tiene un grupo de trabajo integrado en materia migratoria. A mí me parece muy importante que ese grupo de trabajo tome a su cargo acompañar el trabajo y las discusiones de la Comisión Especial sobre Migración, que el día de ayer tuvo una reunión muy importante con funcionarios tanto de la Secretaría de Gobernación como de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se colocó de alguna manera los trazos de lo que será la agenda de trabajo de este tema. Entonces, y por supuesto, Beatriz, yo estaré al pendiente de manera permanente y si nos convocan con anticipación, pues estoy seguro que los miembros de esta comisión acudirán. Se han incorporado a esta sesión de la Comisión de Gobernación el diputado José Ramón Martel del Grupo Parlamentario del PRI y la diputada Tere Inchaustegui del Grupo Parlamentario del PRD. Con estas observaciones, someto a la consideración de los miembros de la comisión el plan anual de trabajo de la Comisión de Gobernación correspondiente al tercer año de ejercicio legislativo de la 51ª Legislatura del Congreso de la Unión. Quienes estén a favor...